Y comienza con Cantalupi, atención porque se está jugando una plaza de podio. Gracias por ver el video. Tiene un nudo de este tamaño. Y comienza con Cantalupi, atención porque se está jugando una plaza de podio. Y ha sido muy hábil para deshacerlo. Si no, cada elemento que hubiera hecho con el nudo hecho hubiera sido una penalización detrás de otra. Y le faltaban por lo menos 20-25 segundos de ejercicio. A ver si vemos en la repetición. Está exhausta. Desde luego se está jugando una medalla. Y ya decía que Ledoux, Cantalupi, Colino y Adriola están a menos de 6 décimas. Fíjense como se le ha quedado muerto el último metro de la cinta. La cinta, igual que la pelota ha tenido las notas más altas, posiblemente la cinta van a tenerla. Todas las gimnastas suelen tener siempre habitualmente la nota más baja porque es muy difícil manejar esos 6 metros de cinta sin que pierda el dibujo en todo instante. Que eso es lo que dice el reglamento. Tienen que hacer serpentinas, círculos, lanzamientos grandes, lanzamientos en boomerang, lanzamientos con el pie como el que acaba de hacer. Y después de este movimiento me parece que ha sido cuando a ella se le ha enrollado la cinta. Y fíjense el nudo que lleva en la parte final. Ahí está. Ha sido muy hábil en recogerlo y en deshacerlo. Hay veces que se ha quedado el nudo flojo ahí y lo ha podido deshacer. Hay veces que se queda apretadísimo. Parece mentira que ellas manejando la cinta, manejando la varilla, al final se determine por apretar tanto el nudo. Pero hay veces que es durísimo deshacerlo. Tienen dos opciones, seguir haciendo el ejercicio, con lo cual le penalizan. O la otra opción es... Ahí está. Cantalupi viendo la competición ya. Sentada en las gradas y viendo las notas.